Hola a todos, me quería comunicar con todos los conocidos y no conocidos en Argentina, amigos, para hablar un poco del tema que estamos viviendo del coronavirus en Italia, específicamente en Milán, donde vivo, es una situación extremamente límite, extremamente difícil, quiero que tengan en cuenta que esto va a llegar en Argentina, está llegando, acá la situación es realmente, parece no real, acá están cerrando todos los negocios, todas las escuelas, colegios, no se trabaja por tres semanas, trabajamos desde casa, no podemos salir de casa, el contagio pasa de manera increíble, muy rápido, acá hay más de 10.000 casos, hay casi 600 muertos, acá, sobre todo, tengan en consideración que el 70% son hombres, el 30% son mujeres, la contaminación para de los chicos, ellos son portadores, no hay ningún caso menores de 15 años, pero sí son portadores con una secuencia infectiva muy, muy, muy grande, por eso hay que tenerlos también extremadamente en casa, que salgan lo menos posible, que se hagan la menor vida social posible. Les pido por favor que esto puede llegar a ser en Argentina, con la cultura que tenemos, el que no me importa, que no va a pasar, que acá no llega, son solamente 12 horas que nos separan, no es nada, y una vez que llega, realmente puede causar un daño increíble en la Argentina. Por favor, estén muy atentos, por favor, traten de hacer todas las cosas que el gobierno, y lo que no dice el gobierno, háganlo lo mismo, traten de mantenerse informados de todo, y tratemos de ganarle tiempo al virus, cada día, cada semana que se gana en la Argentina, de lo que está pasando, del terror que está pasando en Italia. Aquí en Milán la situación parece verdaderamente los tiempos de guerra, y se vive como una situación de guerra, nadie sale, nadie entra en ninguna casa, cerraron los aviones, los trenes, ómnibus, no hay comunicación con nada, está todo completamente cerrado, no hay colegamiento con nada, así que por favor, y esto es lo que está pasando en Italia, que de todas maneras estamos en el primer mundo, en la Argentina lo que puede pasar, por favor, hagamos todo que todavía estamos en tiempo. Los saludo, un beso a todos.